Otro de los temas importantes en que uno tiene que considerar la difusión es el caso del momento. Recordemos lo que era el momento. En mecánica vimos que el momento era la masa por la velocidad. Si suponemos que la masa es constante, lo que estamos hablando acá es de difusión de velocidad. Que la velocidad difunda. ¿Qué significa? Significa que yo tengo una zona donde tengo alta velocidad y tengo una zona lateral que tiene baja velocidad y hay moléculas de alta velocidad que se van a la zona de baja velocidad y viceversa. O sea, si ahora suponemos que en esta parte de acá son de alta velocidad y acá son de baja velocidad, van a pasar moléculas de alta velocidad para acá, moléculas de baja velocidad se van a ir de vuelta y al final lo que estoy logrando es que por todos lados la velocidad sea la misma. Entonces yo estoy arrastrando zonas que son más lentas. Imaginen que ustedes tienen un caudal que va rápido, tiene una zona lateral que está quietecita y que se está moviendo muy lento. Yo vía la difusión voy a lograr empezar a arrastrar esa zona para darle también velocidad, lo cual me va a frenar a mí porque voy a estar entregando velocidad a la que es más lento, pero la que es más lento la va a agarrar vuelo y va a empezar a justamente también moverse. Lo que estoy describiendo es lo que se llama viscosidad. La viscosidad es un proceso en que se difunde momento. ¿Cómo lo entendemos normalmente la viscosidad? Ustedes se van a la cocina y dicen la miel cuando la abiertos cuesta partirla. ¿Por qué? Porque es viscosa. Viscosa significa que le cuesta agarrar velocidad. ¿Por qué le cuesta agarrar velocidad? Si ustedes, por ejemplo, la tratan de vertir, se van a fijar que en la mitad comienza a andar más rápido y que son los bordes los que están detenidos. O sea, las zonas que tienen baja velocidad están a los lados y en la mitad hay una zona que en verdad quiere correr rápido, como el agua. Sin embargo, como tiene una alta difusión, porque es viscoso, van a entregar esa velocidad alta rápidamente a los bordes, con lo cual empieza a acelerar. Y ustedes, si se fijan, la miel cuando fluye, no fluye por la mitad rápido, sino todo el frente comienza a agarrar vuelo y al final fluye como un gran paquete en que casi todos tienen la misma velocidad. Que eso es un proceso que está ocurriendo por efecto de la viscosidad. De que la zona de la mitad de donde está saliendo la miel le entrega partículas con mayor velocidad a las vecinas de los lados que tienen menor velocidad. Y con eso al final la miel aparece como un todo bajando. Así que vamos a tener un proceso similar al que ya teníamos en que nuevamente hay una constante difusión. Pero la constante difusión en este caso tiene que tener que ver con la viscosidad. Y si yo miro las unidades de la viscosidad, me voy a dar cuenta que no tiene unidades de difusión. Porque, ¿cuáles son las unidades de difusión? Si uno mira la ecuación, nos vamos a dar cuenta rápidamente que tienen que ver con la distancia al cuadrado dividido por el tiempo. Recuerden que estaban, a un lado teníamos la diferencia al cuadrado y al otro lado teníamos de la posición. Y acá teníamos la diferencia del tiempo lineal, en primer orden. En consecuencia, si uno recombina eso, va a obtener que la constante difusión siempre es metro cuadrado partido por segundo. Si yo miro la viscosidad, yo acá, de partida tengo un problema. La viscosidad tiene pascal por segundo. Los pascales son fuerzas, son newton. ¿Y qué es lo que son los newton? Son kilogramos. ¿Kilogramos qué tiene que ver kilogramos con metros cuadrados partido por segundo? Así que esto no puede ir solo. La constante difusión no puede ser pura la viscosidad. Tiene que haber algo más. Ahora, si tiene kilogramos la viscosidad, yo tengo que simplificar esos kilogramos. Lo que tiene kilogramos es la densidad. Así que si ahora yo, por ejemplo, exploro, voy a suponer, voy a decir, ok, voy a decir, si fuera viscosidad partido por densidad. Si yo ahora aquí meto todas las unidades de la viscosidad, pascal por segundo, meto las unidades de la densidad, que es kilogramos partido por metro al cubo, hago todas las operaciones, obtengo justamente los metros cuadrados por segundo. Así que la constante difusión del momento es la viscosidad partido por la densidad. Esa es mi constante con la cual ahora replico todas las ecuaciones. Qué tan rápido el mar logra arrastrar zonas van a depender de la difusión para procesos de difusión. Vamos a ver después que hay otros procesos como los turbulentos que complementan esto. Pero cuando es difusión, lo que aquí va a valer es la viscosidad partido por la densidad. Así que ahora voy a buscar las mismas ecuaciones, pero ahora no voy a tener diferencias de concentración. Voy a tener diferencias de velocidad, que voy a llamar la U acá. Y ese Y me indica que es tanto en X como en Y como en Z. Tres coordenadas tengo. Así que acá, por ejemplo, si el Y fuera el X, tengo la variación de la velocidad en X. Va a ser igual a la velocidad en X en este punto. Este X ahora representa las tres coordenadas, el X sub X, el X sub Y y el X sub Z. Y acá estoy considerando en el punto más delta X, en el punto de origen. Lo mismo que hicimos con la concentración. Y voy a tener que la variación de la velocidad en esa componente por la distancia que yo estoy teniendo, que esto debería ser X y no Z. Sorry, porque está enredado con eso. Aquí está bien escrito. Nuevamente con la advertencia, cuidado, tengo que considerar diferencias no variando las otras. Y aquí estoy variando. Voy a mirar cómo varía en este eje sin considerar que el otro. Yo no me voy a ir a un punto acá arriba. Voy a comparar este con este. Un solo eje. No voy a comparar este con uno allá, en que estoy variando una de las otras coordenadas. Tampoco lo voy a hacer este en una hora y este cinco horas después. Así que tengo que, me está recordando este delta, hacer la comparación en la misma posición o en el mismo tiempo según la cosa y no cambiar a otra posición o a otro tiempo a menos que esté en el mismo eje o en el mismo tiempo si es que corresponda. Así que uno lo que obtiene es nuevamente un flujo. Pero es un flujo no de partículas. Es un flujo de momento y que es proporcional a justamente la viscosidad. Aquí todavía falta la densidad porque uno trabaja esto directamente como flujo por densidad. La densidad quedó metido acá adentro en esta parte acá. Por eso que no aparece en la otra forma. Y uno ahora puede esto llevarlo a, si esta es la forma continua de nuestra primera ley de Fick, en este caso, lo puedo llevar a esta versión discreta para poder calcularlo. Y ahora puedo trabajar también lo que es esta viscosidad. Porque aquí, cuidado, la viscosidad depende de la salinidad. Acá tengo la temperatura y depende también de la temperatura. Tengo algo similar porque la viscosidad depende de la temperatura. Acá tengo el coeficiente de viscosidad y acá tengo la temperatura. Y acá tengo cero salinidad, agua dulce y acá tengo agua salada. O sea que de partida tengo una mayor viscosidad. Me voy de acá para esta misma temperatura. Por ejemplo, esto es la temperatura ambiente. Está más o menos por acá, por aquí. Si me voy entonces de esta viscosidad, le tengo la sal, voy a tener mayor viscosidad. Y más encima, si sigo aumentando, voy a tener cada vez menos viscosidad. Si ustedes calientan la miel, la miel va a fluir mejor. ¿Por qué? Porque la viscosidad se reduce. En consecuencia, va a fluir mejor por la mitad. No va a compartir. Y ustedes van a ver que de hecho la miel empieza a fluir más rápido, pero no fluye como paquete. Fluye en la mitad porque no está compartiendo la parte de la mitad con los bordes de afuera. O sea que se está transformando en algo que no aborda todo y reparte la velocidad, sino que queda la parte del centro fluyendo más rápido. Y ahora uno lo puede aplicar a la otra ecuación, a la segunda ley de Fick. Queda de esta forma. Y al final lo puede combinar. Aquí está la versión discreta. Lo puede combinar y va a obtener la ecuación final de difusión para lo que es la velocidad, que tiene la misma solución que teníamos en delante. La famosa gaussiana. Si se fijan acá, yo voy a tener aquí la velocidad de la componente y está distribuida en el x de y en el tiempo. Acá tenemos el x y al cuadrado. O sea que aquí tenemos la gaussiana que se va a ensanchar en el tiempo y que tiene acá la amplitud que va a achicarse porque justamente el tiempo crece y entonces el inverso de esto va a justamente ser más chico. O sea que tenemos el mismo comportamiento, pero para la componente de la velocidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si en alguna parte tengo un chorro que es con mayor velocidad, ese va a compartir, igual que lo vimos en la miel, hacia las capas de afuera en función de la viscosidad. Eso es la difusión ahora para lo que es el momento.